Mi nombre es Jonathan Marroquí, soy facilitador de teatro y soy originario de Quesaltepeque. Mis inicios surgen en el teatro universitario. Antes de llegar al teatro universitario acá en Quesaltepeque, quería conformar un grupo de teatro independiente. Entonces el grupo de amigos era bastante amplio, éramos como alrededor de 16. Entre ellos había un amigo que sí, él ya tenía experiencia en el circo y referente a eso comencé a trabajar con él una vez allá por el año 2008, si no me equivoco. De payaso, me llevó a una fiesta él y me dijo, no, mi familia te va a pintar y vamos. Entonces después de eso me gustó, en realidad me gustó mucho sin saber qué era el payaso. Y luego allá en el 2010 comencé con esto del teatro universitario. Estuve unos años con el grupo de teatro de la Universidad Evangelica de El Salvador. Estuve un año también con el maestro de teatro de la Universidad Nacional. Y luego pasé a formación de que era un seminario de artes escénicas, donde ahí las disciplinas eran teatro, danza contemporánea y música. Y así es como creo que me comencé a aventurar en todo esto del teatro que, no sé, cada día me sorprendo más de todas las cosas que hay dentro del teatro. Quizás la satisfactoria más grande hasta este día es de que los chicos anteriormente quizás no sabían qué era el teatro y hoy ya saben que es una herramienta de cambio social. Entonces ya al verlos a ellos desarrollándose es como que, no sé, creo que ni el dinero da esa satisfacción. Malacates Teatro. Malacates Teatro surge de los diferentes centros escolares, gracias también a la oportunidad que se me dio de trabajar en el proyecto municipal y visitar esos centros escolares. Entonces, anteriormente se le llamaba Malacates Clown, que habían otras personas involucradas también, hay muchos amigos que estuvieron involucrados y creo que son pioneros también en esto de Malacates. Y hoy que están estos jóvenes estudiantes, creo que es bien importante de que ellos para mí ya son referentes aquí en el municipio y esperemos que lo sigan siendo. Bueno, pues el mensaje más grande es de que hay que seguir soñando, hay que seguir soñando porque en realidad si dejamos de soñar es como que estuviéramos muertos en vida. Arte para mí es la vida misma a través de un proceso que nos lleva a un resultado. Y quizás yo me pongo a pensar que sin el arte, sin este caso sin el teatro, no sé qué fuera de mi vida, soy sincero, no sé qué estuviera haciendo. En algún momento mi familia quizás no creía de lleno en lo que hacía, mi papá no creía tampoco. Lastimosamente él falleció unos meses atrás, pero se fue feliz disfrutando lo que yo hacía. Entonces ahí me doy cuenta que cambió todo, pues todo mi entorno. Bueno, quizás principalmente el agradecimiento. Y lo otro es que en una oportunidad yo lo escuché que él dijo que le gustaba que, bueno, el sueño de él es que los jóvenes se empoderaran de las diferentes áreas o disciplinas. Entonces yo creo que si cumple ese objetivo o ese sueño personal, no sé si sueño personal, creo que sería maravilloso. Entonces esperemos que lo logre.